Aunque el tiempo cambie sigo igual, aunque no te tenga es normal Si nunca te tuve para bien o para mal Si en mi vida fuiste oscuridad y no dejaste nada que anhelar Son los momentos de tristeza y soledad Pero como pude salir de tu trampa dejando mi alma enredada Y ahora que el tiempo ha borrado tus huellas ya puedo gritarte en tu cara Que bien que no estás, que bien que te fuiste Que bien que no queda ni un recuerdo del amor que no me diste Si acaso encontrara una razón para extrañarte Valdría la pena todo el tiempo que perdí Que bien que no estás Una sonrisa media me ha quedado y la usaré más por si acaso Alguien le interese reparar mi corazón Y todas las penas que has tecado por el tiempo fueron acabando Y ese loco amor que lograste despertar ¿Por qué no estás? Porque no me fui de tu vida cuando aún tenía una salida Y aunque me costó mucho tiempo hoy puedo decirte sonriendo Que bien que bien que no estás Que bien que te fuiste Que bien que no queda ni un recuerdo Del amor que no me diste Si acaso encontrara una razón para extrañarte Valdría la pena todo el tiempo que perdí Y ahora buscarás Seguro otro huésped Para realizar tu vida, tus sueños Tu amor y hasta tu suerte Pero nunca olvides que al final de cada esquina De pronto la vida ponga trampas a tus pies Que bien que no estás Que bien que no estás Que bien que no estás ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.